Urra, 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 urra Urra, 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 urra Urra, 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 urra Urra, 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 urra Urra, urra, urra Urra, urra, urra Urra, urra En todo el Perú Que bonito Tu armitos Arista buena por Escaimanta, sumanta Muna cosa va Nooo Tu armitos Arista buena por Urra, urra, urra Escaimanta, sumanta Muna cosa va Toma, toma, toma Urra Uraita pe Mi chaita pe Adina pe 믿 Chacratapi Asi, asi, asi Urra kasapuzun Minata pasapuzun Vit N maras Jacuzun Se matat�� a gozun Urra, iga,le Urraabull Chacratapu Adina ro kasapuzun Etina ro rosuti Se matat Sicher gostun Bueno, vamos ya, vámonos ya a las minas, oye A la chacra, a la interrumpispa, sumáctate y alzuncucha Mis amigos de la mina de Rinconada, Ananea, San Rafael, Andauta Están grabando su cervecita, con los amigos del Perú ¿Para qué más?